Volver a los 17 Un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbre a mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Lo que fue el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocente El amor es por vellino De pureza original Hasta el feroz animal Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Retiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando Enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y sí, 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 sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Hizo brotar al jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso arete Y mi año en diecisiete Los convirtió en carubín Se va enredando Enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Se va enredando Enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y sí, sí, sí Y sí, 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 sí Y sí, 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 sí Gracias.